Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver el barrido de display en el Atmega 164p. Espero les pueda gustar el video que voy a desarrollar y va a ser más centrado en la parte de programación. Voy a mostrar todo a detalle cómo se hace. Y bueno, sigamos. Con respecto a la lista de reproducción que ya habíamos estado armando, voy a abrir esta carpeta y bueno, aquí, a ver, ya. En esta carpeta yo he colocado los desarrollos de los videos anteriores de esta lista de reproducción, en donde tenemos entradas y salidas digitales, lo que se había hecho sin interrupciones y después con interrupciones, otro video. Este es el tercer video que estoy armando, en donde es de barrido de display. Aquí he colocado, bueno, tengo aquí dos archivos. Y el primero, veamos, es el de Proteus. Ya que se abra. Aquí en Proteus yo he armado ya todo el esquema. Quiero tratar de optimizar el tiempo de este video más que para centrarnos un poco más en la parte del programa. Entonces, bueno, ahí está. Les recomiendo que ahí lo armen poco a poco. Bueno, sí, ya lo tienen. Bueno, es probable que si ya ingresaron a este video es porque ya lo tienen armado y lo que quieren ver es la parte de programación. Listo. Esto de aquí, estos displays. Veis, de aquí pueden ser pequeños. Si le ven aquí, pueden ser pequeños, así como el que yo estoy mostrando aquí en la cámara. Sí. O si no, pueden adquirir los cuatro que ya son unidos. Sí, los cuatro que son unidos, así como estoy mostrando aquí en la cámara. Sí, y ya. Claro, eso para la implementación. Y si quieren, bueno, también se puede obtener aquí dentro de aquí del Proteus, ¿no? Los cuatro unidos. Sí, ustedes le ponen aquí 7C. Y van a poner aquí. Y miren, ya tienen aquí cuatro unidos. Creo que este. Sí, este es el de cuatro. ¿Sí ven? Entonces, bueno, yo he colocado de esta forma nada más. Sí, daría lo mismo. Ahora, respecto a, bueno, explicar un poquito cómo está esto. Por ejemplo, yo tengo aquí, el número se va a colocar aquí en el puerto C, para cada LED, ¿sí? Cada uno de estos LEDs es A, B, C, D, E, F hasta el G. Entonces, aquí se está colocando directamente aquí para cada display, ¿no? Y luego, en la parte de aquí superior, yo voy a habilitar a cada display, ¿sí? Porque aquí pongo el número. El número se pone en todo un bus que se ha armado aquí. Sí, ¿por qué un bus? Porque aquí el A es este mismo cable para este de acá, para el A, para el A, para el A. Se ha utilizado etiquetas para no estar conectando el A en toditos estos puntos. El B en toditos los puntos, porque si no, se haría mucho, o sea, sería horrible todo eso, no. Puro cable por un lado y por otro. Entonces, de esta forma se puede ver mejor. Y por eso es que se puede tener esto de aquí que yo había mostrado, en donde eso ya se hace internamente. Y solo tienen a disposición el A, B, C, D, E, F, G. Y ya, ya podrían tener esto a disposición. Y también estos cuatro pines, estos cuatro pines, perdón, estos cuatro, sí, digamos, sí, que salen de aquí del microcontrolador. Va a ser para habilitar a cada uno de ellos. Sí, como lo habilito en la parte de aquí, en la base de cada transistor, el dígito 1, 2, 3 y 4. Sí, entonces el número, cuando se coloque desde programación, se va a colocar el número para todos los displays. Y el barrido de display se va a hacer mediante estos dígitos, sí. El dígito 1, 2, 3, voy a ir prendiendo, sí, de forma alternada, uno, uno, otro. Y después, así voy repitiendo de forma cíclica para que se dé el barrido de display. Eso de forma general y así deberían conectar. Ya, ahora vamos a analizar un poquito más. Ahora sí, vamos acá a este archivo de Word, en donde yo quiero, déjenme ver. Sí, es que se me abrió algo aquí. Ya, aquí está el archivo de Word y estoy aquí tratando de explicar, digamos, rápidamente lo que tenemos ahí y cómo está armado el display. Sí, entonces ustedes, a ver, aquí tengo un lapicito, un lapicito para poder dibujarles. Dibujar, ya. Listo. Ustedes sí se dan cuenta, en la parte de aquí, yo tengo el ABCDEFG, que es lo mismo que, bueno, yo estaba mostrando acá en Proteus. Y si ustedes se fijan, aquí en Proteus, yo tengo aquí el transistor que me va a habilitar a todo el display. Por eso es que este display se llama ánodo común. ¿Por qué? Porque va a ser común el ánodo. En realidad, su nombre lo dice así. Si ven, el BDC va a venir por aquí y va a estar a disponibilidad para todos. Sí, ¿a qué me refiero? Vengo acá. Y yo aquí voy a tener el transistor, lo voy a dibujar por acá. Pongámoslo de esta forma, ya. Sí, yo aquí tengo el transistor. Sí, el transistor viene aquí con esta flechita y aquí voy a tener 5 voltios, ¿sí? 5 voltios. Y esto de aquí va a venir por aquí y aquí está el, ¿cómo le llamé? DIG. Ya, por ejemplo, el DIG1. DIG1. Sí. Se va a llamar DIG1 y, a ver, esta parte de aquí es esto de aquí, que va a venir acá, ¿sí? Sí, ¿sí ven? Entonces, con el transistor, cuando yo habilite la parte del dígito, voy a colocar el 5 voltios positivo aquí en el ánodo, ¿sí? Este es el ánodo y el cátodo del diodoled. Por eso es que se llama ánodo común, ¿sí ven? A, ánodo, ánodo. Es por eso que este de aquí es el ánodo común. A, ánodo común. Cuando ustedes vayan a comprar, si van a esto a implementar, deben pedir un display tipo ánodo común, porque eso les van a preguntar qué quiere, ¿de ánodo común o cátodo común? Porque hay el otro cátodo común en donde toda la parte de acá abajo son unidos. Ya. Entonces, listo. Yo voy a tener aquí el transistor, que es un transistor tipo PNP. PNP. Ya. Listo. Entonces, este es el transistor. ¿Y qué es lo que yo voy a necesitar por acá para que pueda...? A ver, yo aquí voy a tener una resistencia y aquí yo voy a tener que darle tierra, ¿no es cierto? Ya. Y de aquí... Bueno, la resistencia ya vemos que la resistencia es la que tenemos aquí en el proteo, ¿sí? Que está de 330 ohms. Ya. Pero, ¿quién me va a dar esto de aquí? A ver, pongámoslo así. Si pongamos otras resistencias más. Aquí, otras resistencias más. Y aquí la tierra. Todo esto así. Y, ven, vamos hasta acá. Resistencia y la tierra. Ya. Entonces, si se dan cuenta que esto de acá ya lo está haciendo... Ya se hace por un lado. En cambio, esto de aquí lo voy a... No, sin la resistencia. Sí. Esta parte de aquí se envía por el puerto C. Sí. Esto de aquí lo vamos a enviar nosotros por el puerto C. Puerto C. Sí. Entonces, sí. Es lo que yo voy a... En realidad, lo que voy a hacer, sí. Es colocar simplemente el GND que me falta para cerrar el circuito y que se prendan los LEDs. Es lo que tengo que hacer aquí. Y, claro, aquí yo tengo cuatro, ¿no? Entonces, control C, control B, B, B. Ya. Son cuatro. Y esto de aquí que estaba explicando era para uno solo. Sí. Pero para hacer el barrio de display voy a tener... Voy a hacer lo mismo para cuatro. Ya. Listo. Un detalle más que yo necesito para saber, para programar es cómo yo debería colocar cada LED de estos para formar los números. Sí. Entonces, vamos a... Voy a hacer... Bueno, aquí está, sí, para nodo común todo el listado para el número 0, 1, 2, hasta el 9. Pero voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan entender esta parte de acá abajo, que es lo que me interesa en el programa. Entonces, aquí voy a poner ejemplo. Control N, ejemplo, ejemplo, ejemplo del número, número... Hagamos del número del 2, ¿ya? Hagamos ejemplo del número 2 y hagamos otro ejemplo del número del 8, que es más fácil. Y ya. Hagamos del 2 y del 8. Ya. Entonces, si yo tengo el número 2, pongámosle por aquí el número 2. A ver, entonces, así está el display, ¿no es cierto? De esta forma. Y el número 2 significaría que yo quiero que se prenda esto así, así, así y así, ¿no es cierto? Ahí está el 2, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que he prendido aquí? A ver, si he prendido aquí, si yo quiero que se forme este número 2, ¿qué significaría? Que el A, el B, el G, entonces pongamos aquí, este es el A, este es el B, este es el G, ¿cuál? El E y el D, ¿no es cierto? Entonces, este es el E y el D. Entonces, A, B, G, E, D. Yo quiero que estén prendidos. Ya. Y vamos a ver, en cambio, aquí para el ejemplo del número 8. Y que ese es el más fácil, ¿no es cierto? Porque deberían estar prendidos todos. Ya. Entonces, el número 8, vamos aquí. Y yo, bueno, aquí al dibujar los LEDs, en realidad yo debería prenderlo a todo, ¿no? Yo quiero que esté prendido todo porque ese es el 8. ¿Sí ven? Ese es el 8. Por lo tanto, aquí debería prender todo. El A, B, C, D, E, F y el G. ¿Sí? Entonces, yo debo prender a todos. Por lo tanto, ya. Y como ustedes se dan cuenta, aquí con el puerto C, yo lo que debo poner es la tierra. Que es lo que me falta, ¿cierto? Y eso es serológico. Serológico, es decir, cero voltios, ¿no es cierto? Es lo que me hace falta para cerrar el circuito. Por lo tanto, es lo que yo debería colocar aquí en el byte. ¿Sí? En el puerto. Por lo tanto, aquí yo diría. Voy a poner cero B. Vamos aquí. Este es el G. Déjenme ver. De retro no puedo. G, F, E, D, C, B, A. Sí, A, B, C, D, E, F, G. Ok, ya. Entonces, a ver, me falta uno más. Aquí sería cero B y cero. Sí. Pongámosle así al cero, ya. Directamente estoy poniendo cero. ¿Por qué? Si ustedes se fijan aquí en el proteus, este último no lo estoy utilizando. Sí, solo, bueno, podría utilizarle para el punto decimal, ¿no es cierto? Acá. Pero no lo estoy utilizando. Solo estoy utilizando los siete segmentos. En alguna otra video lo hemos de hacer con el punto decimal. Pero por ahora, solamente desde el A hasta el G. Que son siete bits del byte que yo voy a colocar aquí. Por lo tanto, este de aquí, como no lo estoy utilizando, se va a quedar en cero. Ya. Listo. Entonces, ¿a qué me refiero en la parte de aquí? Si yo quiero que esté en... Si yo quiero prender el 2, debería colocar en cero estos de aquí. Sería el A, B, G. Entonces, este de aquí debería estar en cero. El A, B, G. ¿Cuál más? El E y el D. Entonces, el E y el D. Sí. Todo esto yo debo colocar en cero. Sí. Ya. Y el resto va a quedar en uno. Entonces, este de aquí debe ser en uno y en uno. Ya. Este es el registro que yo debo colocar para formar el número 2. Si se dan cuenta. Y si yo analizo aquí... A ver, este de aquí es del cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes se fijan, el 2 que yo acabo de formar está aquí. ¿Sí? Es el mismo. Cero, cero, uno. Cero, cero, uno. Y cero, cero. Sí. Es el mismo. Ya. Eso para formar este registro. Ahora, si yo quiero formar ahora el 8. Si se dan cuenta que todo el 8 está apagado. Son ceros. Y es obvio. Es obvio porque debo prender todo. Entonces, debo poner tierra en todo el dígito. Sí. Por lo tanto, esto de aquí va a ser cero, b. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y bueno, el cero lo estoy poniendo así con esta rayita. Ya, pero es el cero. Ya. O sea, son 8 ceros. Todo el registro lo voy a poner en cero. Ya. De esa forma, yo voy a ir creando cada número. La estructura de cada número. Y eso es lo que ya tengo en la parte de acá abajo. Eso es lo que quiero explicarles con dos ejemplos. Y si ustedes se ponen a hacer todo, les va a salir lo que tengo en la parte de acá abajo. Ya. Entonces, ya. Esto de aquí yo debo crear un arreglo en la programación. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Sí. Lo que me interesa es el programa. Ya. Y esto, bueno, ya lo vamos a explicar también un poquito más adelante. Y vamos al programa. Sí. No es muy largo. Es muy largo, pero sí tiene su lógica medio interesante. Y creo que en la parte de acá abajo está lo interesante. La lógica, digamos así. Ya. Entonces, bueno. Vamos acá. Sí. En esta carpeta, en donde yo tengo estas dos cosas, aquí voy a crear el programa. Y ya. Entonces, vamos a abrir Microchip Studio y vamos a crear un nuevo proyecto para escribir ahí el código. Ya. Nuevo proyecto. Aquí en Browse. Sí. Esto está en el escritorio. Curso. Microcontrolador AdMega. Esta carpeta 3. Y selecciona esta carpeta. Aquí lo voy a llamar como barrido displays. Displays. Ya. De esa forma lo voy a llamar. Ok. Aquí 164p. El microcontrolador que estamos utilizando. Ya. Listo. Entonces, bueno. Aquí voy a poner mi nombre. Gustavo Ceballos. Y ya. Listo. Lo primero que vamos a hacer es la definición. Pongamos definiciones y librerías. Ya. Aquí, bueno. Primero yo debo definir la CPU. Entonces, aquí voy a poner numeral. Definir. Y aquí F-CPU. Ya. Y la CPU, como yo, la frecuencia. Sí. Yo voy a utilizar una frecuencia de 8 MHz. Por eso es que estoy colocando aquí 8 millones. Sí. Listo. Entonces, ponen 8 millones y la UL. Ya. Entonces, esto de aquí es frecuencia del oscilador. Sí. Con el que voy a trabajar. Voy a trabajar con el oscilador interno por ahora. Y ya. Voy a elegir el de 8 MHz, que es el interno que tiene este microcontrolador. Bueno, esto de aquí, ya saben, es para funciones básicas. Ya. Y necesito otra que include. Sí. Otra librería. Voy a poner aquí ABR. No, no, no. Perdón. Útil. Slash. Y delay. Delay. Aquí está. Ya. Esto de aquí es porque nosotros vamos a utilizar unos pequeños retardos que nos ayuda aquí el... Este... Digamos, este software de programación. Entonces, esto es para utilizar la función guión bajo de la delay. Sí. Entonces, delay milisegundos creo que es el que voy a utilizar. Sí. La función delay. Sí, para crearme retardos y esos retardos me van a ayudar para poder hacer esto del barrido display. Prendo el uno, apago. Prendo el otro, apago. Sí. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Listo. Bueno, como habíamos visto en el video anterior también de esta lista de reproducción. Yo en la parte... Bueno, primero aquí hago lo que se llama definición de variables. Que voy a utilizar. Y en la parte de acá voy a definición también. Definir funciones. Funciones que voy a usar. Bueno, para este caso solo voy a usar una función, ¿no? Después en otros videos van a ver que ahí voy a tener muchas funciones. Ya, entonces, bueno, empecemos la parte de acá. Yo voy a necesitar aquí tres variables. La primera voy a llamar int. Y lo voy a llamar numbase. ¿Sí? Igual a cero. Ya. Este de aquí va a ser el... Este de aquí va a ser el número que quiero mostrar en el barrido de display. Ya. Luego de ello voy a crear una variable de tipo unsignet char. Ya. Y esto de aquí va a ser un arreglo. Display. Sí. Va a ser un arreglo de 10 dígitos. Sí. Y aquí debo colocar de esta manera. Igual. Y lo voy a poner en tres llaves. Sí. Y adivinen qué voy a poner aquí. Es justamente lo que les había explicado en el archivo de Word. Entonces, esto de aquí me voy a acercar acá. Y voy a copiar esto de aquí. Sí. Esto de aquí que es lo que debo colocar en cada registro. En cada registro para que se pueda eso mostrar. El número. Entonces, voy a poner aquí control C. Voy a venir aquí control V. Sí. Solamente lo pego. Y ya. Eso es lo que voy a colocar aquí en esta variable. Y finalmente voy a crear cuatro variables más. Estas cuatro variables van a ser el número en decimal. Que yo quiero mostrar. Entonces, un segment chart. ¿Y cuál va a ser el número? El número que yo quiero que se vea aquí. 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 Y acá. El número en decimal. Entonces, a uno le voy a llamar miles, centenas, decenas y unidades. Sí. Que es justamente para estos displays. Entonces, por eso le voy a llamar miles. Centenas, decenas y unidades. Ya. Entonces, eso sería la declaración de variables. Ya. Aquí voy a definir la función que voy a utilizar. Ya saben esta función que la había creado antes. Void. Config. Inicial. Ya. Y aquí voy a poner void. Void. Listo. Entonces. Y esa función yo la voy a llamar acá. ¿No? Aquí lo voy a llamar. Config. Inicial. Sí. Listo. Lo voy a llamar antes que se ejecute todo lo que sería el programa principal. Y aquí va a estar dándose las vueltas del programa. Ya. Ahora veamos qué es lo que voy a colocar en la parte de aquí de configuración inicial. Control C. Vamos acá a control V. A ver. Listo. Entonces aquí lo que voy a hacer. Primeramente voy a hacer la declaración. No. Primero es configuración. Configuración de pines. Luego de ello. Bajemos un poquito más. ¿Saben qué? Voy a hacer esto un poco más grande. Para que se pueda ver mejor. Ya. Ahí. Listo. Entonces aquí lo que voy a hacer es la inicialización de pines. Luego voy a activar los pull-ups. Pull-up. Pongamos así. Pull-up internos. Internos. Ya. Y yo creo que eso sería todo. Sí. Entonces en la configuración. Ya saben. El registro DDRA. Y este de aquí igual a algo. ¿No es cierto? Control C. Y aquí pegamosle cuatro veces. Y este sería el B. Este de aquí sería el C. Y este de aquí el D. Listo. Eso para la configuración de pines. Para la inicialización de pines. Ya saben que es el port A. Y voy a copiar lo mismo. Para los otros. Sí. Este es el B. Este es el C. Y este es el D. Ya. Y bueno. Empecemos con esto ya. La configuración de pines. Vamos a ver. Acá. Y. Lo más fácil. El puerto B. Y el puerto D. Están. Están libres. Están vacíos. Entonces yo voy a colocarlo todo como entrada. Sí. Todo como entrada. Entonces. El B en cero. Y el D en cero. Sí. Estoy colocando todo en decimal. Para que me ponga todo el byte en cero. Es más fácil también de esta forma. Y. Aquí. Dos cincuenta y cinco. Sí. En cambio. Coloco todo uno lógico. En todo el registro. Para que. Cuando yo active los pull ups. Se activen. Sí. Ya saben. Esto de aquí también había explicado en el video anterior. Creo que en el video anterior. O hace dos videos de esta lista de reproducción. En donde. Para que se activen los pull ups. Yo. Necesito como requisitos. Tres cosas. Que esté declarado en cero. Cada pin. Bueno. El pin que quiero declarar como pull up. Que esté declarado en cero. Que esté. Inicializado como uno lógico. Y. Este registro de acá. M. C. U. C. 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 Q1 y el PUD, sí, entonces aquí estoy activando los pullables internos, y aquí también faltó 255, listo, ya, ¿qué más? Sigamos, ya, vamos acá, el puerto A, el puerto A tenemos que, solo los cuatro primeros estoy utilizando como salidas, el resto debo dejarle como entradas, entonces hagamos eso, entonces aquí sí, 0 A, perdón, 0 B, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya, listo, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Como salidas a los primeros cuatro bits, ¿no es cierto? Ya, eso, listo, y acá hay que colocar al revés, ¿verdad? 0 B, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya, ¿para qué? Estos cuatro de aquí, ¿para qué? Para que se activen los pullables, y estos cuatro de acá, ¿por qué los estoy colocando? ¿Por qué estoy colocando estos cuatro como en cero lógico? ¿Para qué? Para que inicien apagados, sí, esto, ya, listo, y nos faltaría el puerto C, vamos a ver el puerto C, en el puerto C, lo que voy a hacer, ay, perdón, uy, no, 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 me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué aquí, ya, ahí sí, ya, si ven, el puerto C, todo está como salidas, y solamente el bit más significativo lo estoy dejando libre, y esto va a ser como entrada, el resto, todo salidas, entonces, vamos acá, 0 B como entrada, y el resto, todo salidas, sí, ya, ahí está, y aquí hay que colocar lo contrario, ya saben, perdón, punticoma, déjenme ver si están los ocho dígitos, sí, ya, ahí está, listo, entonces, esa sería toda la configuración inicial, esto, lo, lo puedo contraria así, y me olvido, ya está listo, ya, ahora sí, lo único que me falta es hacer aquí, bueno, la parte del barrido de display, dentro del programa principal, esto se puede hacer también en otro, se puede hacer también por interrupciones, no, se puede crear en una interrupción, en, utilizando un timer, alguno de los tres timers que tiene, este microcontrolador, y cada cierto tiempo, haciendo, que se ejecute, pero bueno, por ahora, por hacer una aplicación simple, lo estoy ejecutando en el programa principal, es lo que voy a, escribir aquí, ya, entonces, aquí, lo primero que voy a hacer aquí, es, este numbase, aquí voy a escribir el número que yo quiero que, que se muestre en el barrido, y por ejemplo, no sé, 4, 5, 6, 7, ya, le voy a dejar este número, ya, entonces, ya saben, entonces, el número, que se va a mostrar, en el barrido, de display, ya, es el número que se va a mostrar, y en la parte de acá abajo, yo debo hacer un pequeño cálculo, para descomponerlo al número, porque yo quiero en una variable, el 4, en la otra que es el 5, en la otra el 6, y en la otra el 7, y esas variables, se van a llamar miles, centenas, decenas de unidades, sí, por lo tanto, aquí voy a poner, miles, va a ser igual a algo, centenas, va a ser igual a algo, decenas, va a ser igual a algo, y unidades, va a ser igual a algo, a la final, yo, ¿qué es lo que quiero? como digo, que aquí esté el 4, que aquí yo logre tener el 5, que aquí logre tener el 6, y aquí yo logre tener el 7, para eso debo hacer algún cálculo, de alguna forma, debo, algún método debo utilizar, para que esto pueda cumplirse, entonces, por ahora, voy a guardar aquí, y el programa, a ver, voy a guardar aquí, el programa, a ver, voy a guardar, salirme de aquí, guardo todo, y vamos acá al Word, al archivo de Word, y aquí les voy a explicar, cómo descomponer al número, ¿sí? ya, entonces, por ejemplo, nosotros, el número que yo estoy, que quiero descomponer, era 7, 5, era 4, 5, 6, 7, ya, entonces es, 4, 5, 6, 7, este es el número que yo quiero, que, tenerlo aquí, entonces, para eso voy a utilizar, este, digamos, pequeño algoritmo, ¿sí? que, que existe, ya, entonces, aquí, ¿qué significa? que al número, yo lo voy a dividir, para mil, por ejemplo, 4, 4, 5, 6, y 7, esto de aquí, dividido para mil, ¿qué significa? que aquí yo voy a tener, 4, 5, 6, 7, ya, pero, lo interesante, y bueno, aquí, cuál es lo, digamos, el truco que tiene esto, es que, vamos a ver la parte de acá, que están declarados, como tipo un signet char, por lo tanto, esto de aquí, no va a admitir decimales, solo voy a tomar, el número entero, por lo tanto, es como que, al declararle, como tipo un signet char, a este número, al resultado, que yo obtenga de aquí, lo que voy a hacer, es, voy a, entonces, yo, en realidad, lo único que voy a tener de aquí, es el 4, sí, me quedo con el 4, nada más, sí, entonces, eso es lo interesante, ¿no? Es lo interesante, de haberlo declarado de esta forma, y aquí, para obtener el número, de las centenas, voy a hacer, este cálculo de aquí, ¿qué significa? al número, que va a ser, 4, 5, 6, 7, voy a decir, menos, miles, ¿qué es miles? el número que acabo de calcular, es decir, el 4, 4, ¿por cuánto? por mil, y esto de aquí, dividido para 100, por lo tanto, ¿qué va a ser esto? 4,567 menos 4,000, aquí me va a quedar, 567, esto de aquí, dividido para 100, me va a salir, 5.67, ¿no es cierto? Entonces, el número que, como es de variable de tipo, un signet char, solo voy a quedar con el primer número, entonces, ya tengo el 5, ¿sí? ya tengo, ya tengo este, ya tengo este, solo me falta el 6 y el 7, y acá, bueno, voy a utilizar el mismo cálculo, y si ustedes, bueno, hacen lo mismo aquí, despejan, y así como yo acabo de, de hacer, aquí va a salir, el número 6.7, ¿sí? Entonces, ya voy a tener el número 6, porque no, como es tipo un signet char, el decimal no importa, o sea, lo, como que lo, lo desprecia, lo rechaza, ¿sí? Entonces, ya tengo el 6, y aquí, bueno, en este último, al final, lo que dice unidades, aquí voy a aplicar, esta operación, que se llama módulo, ¿sí? este es el módulo, ¿sí? esto se aprende en programación, en C, y bueno, a la final es, tomarle al número, y dividirle cuantas veces, sea necesario para 10, de tal forma, que yo, me quedo con el residuo, ¿sí? de aquí, siempre, siempre, yo me voy a quedar, es con el residuo, de la división, bueno, de la división, división, o sea, lo que resta, entonces, voy a obtener, el número 7, ¿sí? y de esta forma, yo voy a aplicar, si ven, entonces, yo ya tengo, el número 4, 5, 6 y 7, en variables independientes, ¿ya? este es el método que se utiliza, ¿ya? entonces, este 4, 5, 6 y 7, ya lo, como ya lo voy a tener, voy a ejecutar, ahora esto que acabo de mostrar aquí, voy a escribirlo en el código, listo, entonces, vámonos acá, y voy a hacer lo mismo, aquí, voy a tomar a este en un base, y lo voy a dividir para mil, listo, y eso sería, esta primera línea de programa, aquí, lo que voy a hacer es, igual, ¿no es cierto? lo que les había mostrado en esas ecuaciones, que sería aquí, coger en un base, esto de aquí, restarle menos, la variable miles, y multiplicarle para mil, y esto de aquí, lo voy a dividir para 100, ¿ya? y acá, otra vez, perdón, sí, el número de aquí, lo voy a dividir para 10, ¿sí? y cuál era el número, es un base, menos, miles, por mil, y menos, centenas, por 100, ¿sí? es lo que estaba en esas ecuaciones, y finalmente, lo que voy a hacer aquí, es aplicar el num base, y es el módulo 10, listo, de esta manera, yo ya tengo aquí, los números que yo quería, lo único que me falta, ahora, es, en realidad, todavía no hago el barrido de display, ahorita, en este momento, recién acabo, de, de tomar, de descomponer el número, aquí sí, pongamos aquí, aquí sí voy a hacer, el barrido, de display, ya, entonces, ¿qué es lo que yo necesito ahora? lo que yo necesito, es, mostrar esto, ¿no? entonces, en el puerto B, en el port, port C, perdón, veamos, es el puerto C, en este puerto C, yo voy a colocar ahora, digamos, esta variable de aquí, display, sí, entonces, control C, esto de aquí, igual, control B, entonces, yo ya voy a colocar aquí, sí, yo ya voy a colocar aquí, esta, esta variable, pero aquí, bueno, yo debo elegir, cuál de estos números, que están dentro de este arreglo, sí, porque aquí tengo, o sea, aquí, yo tengo todos los números, que acabé de, digamos, lo que se hizo la deducción, sí, entonces, debo coger uno de ellos, y necesito decirle, qué lugar de, cuál, el que está en la posición 0, el que está en la posición 1, en 2, 3, y cómo determino eso, colocando aquí, las variables que acabo de calcular, entonces, por ejemplo, miles, sí, si ven, entonces, si yo tengo esta variable miles, yo ya voy a tomar el número, por ejemplo, el primero que, el número 4, sí, voy a tomar el número que está en la posición 4, y eso voy a colocar aquí, en el puerto, sí, entonces, port C miles, después yo necesito hacer port C, a ver, copiemos esto para no estar repitiendo, ya, control C, control B, control B, control B, sí, en el puerto C yo debo poner miles, luego centenas, luego debo colocar las decenas, y luego aquí debo colocar las unidades, ya, y esto debo hacerle por, debo hacer en ciclos pequeños de tiempo, ¿no? Entonces, el número, bueno, a ver, aquí, aquí muestro el número, ¿no? Pero debo mostrarle, digamos, esto debo mostrar por unos, un milisegundo, y después muestro el otro por un milisegundo, y después muestro el otro, ya, ¿y cómo hago eso? Debo colocar aquí, vamos, vamos, empecemos con este de aquí, ya, y voy a dejar espacio aquí, porque aquí va a ir una parte, programa, ya, entonces, aquí, cuando yo digo port C, miles, lo que estoy haciendo es, ya, colocando aquí el número, sí, todos los GNDs que yo necesito aquí, con la lógica determinada, yo ya pongo el número aquí, ya pongo, y todos los displays van a recibir el mismo número, en la parte de aquí, en sus terminales, ABCDFG, pero que, pero el barrido de display, digamos, esta técnica, ¿en qué consiste? En que, aunque yo ponga el número en ese punto, aunque yo ponga el número, todavía no se va a prender, los displays, sino yo debo habilitar desde acá, y debo, debo habilitar a uno de, a uno de ellos, por lo tanto, el número se va a mostrar, va a querer mostrarse, en todos los displays, por ejemplo, el primer número, que es el de miles, que yo voy a colocar el número, bueno, para este caso, es el número cuatro, ¿no es cierto? Ya, entonces, yo voy a poner el número cuatro, ya está aquí, en estos terminales, pero yo no quiero que se muestre en todos, yo solo quiero que se muestre en el de miles, por lo tanto, lo que voy a hacer, es, habilitar solamente, este DIG1, y este DIG1, ¿quién lo habilita? Voy a ver acá, y lo habilita, el PA0, ¿sí? Entonces, yo habilito el PA0, para que se vea solamente aquí, el número miles, entonces, solo aquí, voy a, a prender este display, entonces, como es el PA0, vengo acá, y lo voy a prender al PA0, ¿sí? ¿Cómo, como yo habilito, como es un transistor, tipo NPN, yo debo habilitar con un 0 lógico, ¿sí? Sí, pongo 0 lógico aquí, y, y se va a energizar, ¿sí? Porque tiene lógica invertida, por ser un transistor tipo NPN, entonces, yo voy a poner aquí, port A, port A, perdón, esto es, así, port A, igual, sí, está aquí, y aquí es 1, y el 0, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces, ya, ahí está, listo, entonces, voy a escribir, qué es lo que estoy haciendo aquí, aquí, coloco, el número, a disposición, de todos, los displays, es lo que estoy haciendo aquí, sin embargo, en la parte de aquí, es, activo, solo, al display, de miles, para que, ahí se vea el número, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo, sí, o sea, pongo, esto es poner en cero lógico, ese bit, sí, hay algunas formas, yo esto creo que ya les expliqué en algunos, en los videos anteriores, sí, ya debí haberles explicado, que hay algunas formas de poner en cero lógico, un ping, ¿no? Pero, bueno, esta es la mejor, esta es la mejor, porque, bueno, digamos, está entre las mejores, sí, porque si no, se puede escribir en dos, tres líneas, para lograr esta de aquí, y bueno, esta es la mejor, la más fácil, después de ello, voy a poner un delay, milisegundos, de un solo milisegundo, ¿sí ven? ¿Para qué? Para que yo espere, y después lo voy a apagar, entonces voy a poner aquí, port A, y ahora lo voy a apagar, sí, igual, hasta aquí, es uno y cero, ¿ya? Entonces, de esta manera, aquí lo que, a ver, aquí, lo que estoy diciendo es, espero, un momento, para que se vea, el número, eso es lo que estoy diciendo aquí, ¿ya? Y en la parte de acá abajo, lo que estoy a hacer es, desactivar, desactivo, desactivo, el, el pin, para que, ya no se vea, el número, ¿sí ven? Entonces, eh, pongo primero, en todo el bus, ¿sí? para que todos los displays, lo puedan ver, aquí, sólo habilito el que me interesa, espero un momento, bien pequeñito, y después, lo apago, ¿sí? Entonces, lo, lo pongo, espero un ratito, y lo apago, ya, es lo que voy a hacer, en todos, en todos los casos, ¿sí? Por lo tanto, voy a copiar esto de aquí, control C, ¿sí? Control V, eh, control Z, porque no quiero que se vea ahí, ahí, control V, ¿sí? Entonces, esto, lo voy a volver a repetir, en la parte de aquí, y aquí también lo voy a copiar, y acá también lo voy a copiar, ¿por qué? Porque es la misma acción, que debo, debo repetir, pero en los otros pines, ¿no es cierto? Sí, ya, ahorita acabo de programar para este dígito 1, ahora, voy a programar para el dígito 2 y 3 y 4, sí, este 2, 3 y 4, están en el PA1, 2 y 3, por lo tanto, vengo acá, para el centenas, aquí, va a ir en el 1, porque debo prender el 1, ¿no es cierto? Y aquí debo prender el, el, el pin PA1, sí, esto es el PA1, ya, ahorita voy a prender el pin PA2, y aquí lo apago, ya, y aquí en cambio el PA3, y aquí el PA3, sí, ¿por qué coloco 3? Sí, cuidado, ustedes están confundiendo, 3, ¿por qué? Veamos en este último de unidades, ¿por qué? A pesar de ser el dígito 4, yo vengo acá, y es el PA3, sí, es el PA3 en el microcontrolador, yo lo que estoy activando es aquí, desde el microcontrolador mando, ¿sí? ¿por qué PA3? ¿por qué? Por eso estoy colocando aquí 3, y también aquí 3, ya, listo chicos, entonces, ahí ya creo que está listo todo, y voy a mandar a, ya a guardar y a compilar, y debería todo funcionar, entonces, guardo esto, compilemos, y debería estar todo bien, sí, no, no hay problemas, no hay problemas, no, todo ha compilado bien, ya, listo, entonces, vamos acá, vamos acá, vamos a ver aquí, bueno, la recomendación de siempre que, bueno, como yo ya esto estaba haciendo unas prácticas antes con esto, lo que recomiendo, porque cuando ustedes por primera vez lo sacan aquí de Proteus, aquí les viene en cero, así les viene como programado, y esto, si van a utilizar, y, porque si ponen como programado, les va a dividir el clock, los 8 MHz, lo va a dividir a 1 MHz, y eso no queremos, ¿no? al menos para esta aplicación, entonces hay que ponerlo aquí, no programado, ya, entonces, ¿qué más? ahorita voy a elegir desde aquí, el, ¿cómo se llama el, el programa que acabo de compilar? sí, en Microchip Studio, entonces vengo aquí, es, curso, ADMega, 3 barrido de displays, por si acaso, ahora, le doy click aquí, para ver que sea, justamente el que acabo de compilar, voy a ver la hora, si 9 y 44, y esto acabo de compilar, las 9 y 43, entonces, si ese es, el punto X, le doy click aquí, y ok, listo, entonces, ahora sí le doy play, ¿sí ven? entonces, ahí está el número, 4, 5, 6 y 7, que es lo que yo esperaba, ya, eh, listo, voy a darle stop, y voy a poner otro número, para que ustedes puedan ver, aquí, este en un base, le voy a poner, no sé, 9 8 7 6, por ejemplo, entonces, guardo aquí, compilo, y le doy play, si ven, 9 8 7 6, listo, y eso sería todo chicos, porque, eh, por ahora, eh, o sea, yo solo, solamente puedo poner aquí un número, sí, eh, y es lo que quería mostrar, que sea un, un video solamente de barrido de display, en, como he mencionado, en videos que ya van a venir a continuación, yo voy a mostrar, eh, voy a decir, bueno, voy a tomar código de aquí, y lo reutilizo por acá, sí, entonces, por eso es que es importante, que ustedes lo tengan claro, y, porque voy a reutilizar todo esto, ¿no? Y, ya, no, no creo la verdad que sea necesario explicar nada más, porque, ya creo que está todo, listo, entonces, eh, bueno, eso sería todo chicos, espero les haya gustado, y, bueno, eh, yo por ahora me despido, y espero que puedan, si, bueno, si tienen comentarios, dudas, cualquier cosa que, eh, quieran que yo aclare, eh, me escriben también en la sección de comentarios y todo, además, eh, en la sección también de, en la descripción de este video, yo voy a mostrar, eh, el enlace para que puedan acceder a, a toda la lista de reproducción que estoy creando, porque puede que llegaron a este video solamente por el título del video de barrido display, pero yo estoy, esto de aquí forma parte de una lista de reproducción, en donde yo estoy, eh, haciendo un desarrollo completo, desde lo más básico, hasta proyectos muy grandes que voy a mostrar después, eso chicos, entonces, espero les haya gustado, y, bueno, ya saben, like, suscríbete, y todo eso, pero bueno, ya creo que está hasta por demás decirlo, ya, eh, y bueno, ya, eso sería todo chicos, chao, que les, chao, que les vaya súper bien, y estamos en, nos vemos en otro video, ya, chao, chao.